Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Los Juguetes de Luna y Valeria. Estaba con nosotros Jesús Kid. Vamos a presentarlo. Hola Jesús Kid. Hola, yo soy Jesús Kid. Les voy a presentar mi Playmobil. Mi Playmobil es... Mi Playmobil es el carro de la policía. Acá estaba mirando, ahora lo voy a ver más. Mi Playmobil es el carro de la policía. Mi Playmobil es el carro de la policía. Mi Playmobil es el carro de la policía. no se va a meter ya este está armado ahora voy a armar la lanza 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 voy a armar la lanza